¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... Es un color como azul oscuro que se ve muy muy bien, siento que el color se ve mucho mejor de lo que yo creía que se iba a ver y además siento que se ve muy moderno, se ve muy limpio porque además viene con unos detalles como de color plata metalizado. Esos 700 V2 Hospital Blue van a venir por ejemplo con este detalle en el talón con un color plata metalizado, los óvalos con plata metalizado con material reflectivo, además de que la suela va a venir de color negro, entonces me encanta porque va a combinar bien con todo, si te pones unos pants negros va a quedar súper bien. Van a venir exactamente con el mismo patrón reflectivo que los Banta, es decir que no van a tener estos tres stripes reflectivos como los Inertia V2, van a ser exactamente igual que los Banta que van a venir con ese material textil muy suave. Que a mí no me gustó en los Banta porque en los Banta pudieron haber explotado el colocarle material reflectivo por el hecho de que son negros, pero yo siento que en estos Hospital Blue que son azules se ve hermoso. Y además de tener este mismo patrón reflectivo van a tener la misma malla que los Banta, que la malla de los Banta en vez de ser por ejemplo como la de los Inertia V2 que es una malla que tiene Prime Knit que viene con textura igual que la de los Staric, va a venir con los circulitos, unos circulitos pequeñitos que se ve muy bien. De verdad me encanta como se ve la malla de los Banta y pues yo siento que estos 700 V2 Hospital Blue, aparte del nombre, es uno de los mejores 700 V2 que van a salir. Siento que estéticamente es uno de los más limpios y uno de los que yo de verdad me voy a comprar y les voy a hacer una review aquí en el canal. Entonces ustedes díganme qué opinan sobre estos 700 V2 Hospital Blue que ya tenemos hasta imágenes en pie y que se ven hermosos en mi opinión. Que de verdad para mí de los mejores 700 V2. Yo creía que los mejores eran los Inertia V2, ahora yo creo que estos Hospital Blue son mejores todavía. Entonces pues denle like al video si les gustó, suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este y síganme en mi cuenta de Instagram en arroba lorpedro96 donde siempre estoy subiendo actualizaciones de todo lo que tiene que ver con Yeezy y el mundo de los sneakers. Y pues nada, suscríbanse porque este va a ser el mejor canal de sneakers de Latinoamérica y vamos a ser la mejor comunidad. Entonces pues nos vemos hasta la próxima. Bye.